Hey baby, sean bienvenidos a un nuevo capítulo Yo soy Suey y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico y delicioso dulce de coco con leche Bueno y si ya se lo esperan tanto, vamos a darle Para hacer nuestro rico y delicioso dulce de coco necesitamos Un coco Una taza de leche Un sartén Rallador 250 gramos de azúcar Un martillo o una piedra para ejercer fuerza Un cuchillo Esencia de vainilla O vainilla si tienen vainilla ya que es cara Tres clavitos de olor Tres ramitas de canela Y una paleta de madera preferencialmente Bueno y lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro coco Comenzamos Metiendo el cuchillo por los tres orificios que trae Para sacarle el agua Si no lo saben, como lo dije en mi anterior video El agua de coco es el gatorade natural Gatorade Si eres de rudo dicen gatorade o si eres fresa o chiquiluqui Dicen gatorade Listo, le sacamos el agua, tengo aproximadamente como que, un cuarto de litro, si un cuarto de litro, vamos a probar a ver que tal, mmm, esta es delicioso, entonces continuamos, ahora vamos a darle unos toques técnicos, nuestro coco, para que la pulpa se vaya separando de esta capa exterior, la que lo protege, lo mantiene ahí, unos toques técnicos, nuevemente primero, y ahora si le hacemos presión, Listo, si lo tenemos, ahora vamos a introducir el cuchillo, para separar la capa de la pulpa, ya se va dando cuenta que va cediendo, bueno ya termine de pelar nuestros queridos cocos, ahora con nuestra ayuda de nuestro rallador con depósitos, vamos a ir rayando por el orificio más grande que tenemos, Listo, acá tenemos nuestro coco, rallado y pelado, ahora vamos a encender nuestra cocina, para el siguiente paso, la ponemos a fuego medio bajo, colocamos nuestro sartén, vamos agregando nuestro coco, pila para que no se nos quita nada, le damos nuestro 250 gramos de azúcar, una tapita de vainilla, nada más, para darle ese sabor más destroyed, nuestra taza de leche, y las tres ramitas de canela, y los tres clavitos de olor, eso le da un toque más delicioso, mezclamos, vamos a estar pendiente que la mezcla esté bien disuelta tanto como el azúcar, todo esté casi que homogéneo prácticamente, bueno ya han pasado 15 minutos, vamos a sacarle las almielas, y lo que es los clavitos de olores, va a hacer que alguien lo mastique a la hora de comerse el dulce, seguimos mezclando muchachos, ya pasaron 20 minutos más, y así me ha quedado nuestra preparación, un poco más oscura por la azúcar morena, ahora vamos a colocarlo acá en nuestro papel mantequilla, en grumitos por así decirlo, comiendo papel mantequilla porque no se pega, con gran ayuda, ustedes lo pueden despegar fácilmente, ya si ustedes ven una manera más estética de cómo hacerlo, me comentan en la barra de comentarios, estoy abierto a opiniones o a consejos, para seguir mejorando para ustedes, ya saben que estamos para enseñarnos mutuamente, esta comunidad, y esto que vamos a rasparle el sartén, y bueno ahí tenemos nuestro dulce, para que se enfríe un poco, para darle el control de calidad, tenemos este que tenemos acá, igual también si quieren lo pueden moldear, le voy a enseñar cómo moldearlo, esto de manera rápida, tienen que tener sus manos limpias, por supuesto, acá agarramos, hacemos una bolita, acá está, fácil y sencillo, esto está caliente, pero tiene que modelar rapidito, pueden poner guantes, para que no se quemen tanto, acá están, agarramos bolitas, acá tenemos nuestras bolitas armadas, hay gente que no le gusta que trabaje con las manos, yo me lavo bien mis manos, soy bien higiénico, o sea, pueden usar guantes, claro, ya si, yo lo pienso distribuir o vender, lo puedo, me puedo poner los guantes, claro, para tener mi, mejor higiene, uno nunca sabe, agarramos otro puñito, mezclamos, y le vamos dando la forma con nuestras manos, rapidito, porque se pueden quemar las manos, y acá tenemos nuestro rico y delicioso, dulce de coco con leche, vamos a darle control de calidad, porque si esto, no puede tener valor, es una promoción, utilizada por el INDEPAVIC, por la SUNAT INDECOPY, ahora vamos a probarlo, mmm, 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 esto quedó fe, destroyed, bueno ya saben, si el video les gustó, recuerden, dejar su like, comentar que tal les pareció, y suscribirse a mis redes, que es de gran ayuda, bueno, y sin más nada que decirles, hasta la vista babies!